A raíz de todas estas cosas que se están diciendo y el parte médico no, lamentablemente, no sabemos bien por quién, ahora nos va a decir él, sufrió nuestro compañero y amigo Gastón Marote, que ha trabajado en este programa muchos años. ¿Sufrió? No, sufrió y está sufriendo amenazas de todo tipo. Amenazas para él, amenazas para sus hijos. Alguien filtró el teléfono de Gastón Marote acusándolo de algo que él no hizo. Lo quiero saludar a Gastón y acompañarlo, por supuesto, porque es horrible lo que está viviendo, es horrible. ¿Cómo está Marote? ¿Todo bien? Buen día Marot. Hola Pollo, hola chicos, ¿cómo andan todos? Gracias por la comunicación. Bien, buen día, es un placer volver a hablar acá a través de la pantalla, por supuesto que me hubiese encantado que sea en otras circunstancias, pero te quiero preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te están amenazando a vos, están amenazando a tus hijos? Contar un poco, Maro, también, y entiendo que hiciste la denuncia. Sí, pues yo bien, mira, particularmente, bueno, como ustedes saben, yo estoy de 12 a 14 con Chiche Helblum en Crónica, eran aproximadamente las 6 de la tarde, yo estaba caminando, en la casa estaba tomando un café, literalmente, y de repente empiezo a recibir llamadas de teléfonos desconocidos, atendían las llamadas y cortaban. Digo, bueno, es un problema de comunicación, a nadie que quiera hablar conmigo, y empiezo a recibir una catarata de mensajes por WhatsApp, desde que me acusaban de falta de empatía, cómo podía dar esa información, que era una falta de respeto, que ojalá que les pase lo mismo a tus hijos, y después filtren que se murieron y en realidad no están muertos, ya sabemos dónde vivís, te va a caber, bueno, todo el lenguaje medio tumbero también, con amenazas de muerte, de deseos de enfermedad, para mí y para mis hijos, y obviamente también acusándome, bueno, de falta de ética periodística, que a esta altura era lo más leve que había recibido. Yo no te digo, no entendía absolutamente nada, yo estaba tomando un café y empiezo a recibir estos mensajes, entonces una persona, le pongo, no sé quién sos, qué pasó, estás diciendo que, así literal, estás diciendo que se murió el Nova, eso no se hace. Digo, mirá, yo estoy tomando un café, le respondo, estoy tomando un café, no tengo nada que ver, esa persona amablemente me dice, porque está tu número filtrándose a través de historias de Instagram. Le digo, ¿me podés hacer una captura de la persona o las personas que lo difundieron? Sí, me dice, pero bueno, obviamente me pidió reserva, claramente se la di, y a partir de ese momento, esta página llamada Parándula del Oeste 22, Parándula del Oeste, sí, una cuenta, ¿viste? Ni siquiera hace espectáculo la persona esa, ni siquiera es periodista, Nahuel Laino, es el titular, puso que fui yo, literal, en una de las historias marote, está dando la información de que Nova murió, y al lado mi número de teléfono, ¿no? Claro. Y a partir de eso, bueno, obviamente, todas las amenazas, los mensajes, y te digo la verdad, apoyo, chicos, yo, por mí, la verdad, me pueden amenazar, no tengo ningún problema, pero, ¿viste?, cuando ya entran en juego las amenazas para con tu familia, con tus hijos, digo... Total. Es que es todo grave, ¿no? Está todo mal. Está todo grave. Claro, que trascienda tu número de teléfono, que te amenacen, hayas o no dado la información que hayas dado, porque hay otras vías para denunciar esto. Hay, evidentemente, un entorno del Nova que es bastante violento. El Pampa había contado la otra vez, ¿no?, que habían retirado, habían amenazado a los clientes que estaban cubriendo cerca del hospital, ¿te acordás? Está bueno aclararlo. Hola, Gastón. Ayer justo llegó, estábamos en el canal, y dice, vengo de los hornos, me dice. Digo, ¿estuviste en La Plata? No, en la comisaría. Y ahí me enteré que había ido a hacer la denuncia. Pero esto es importante aclararlo. La familia no es violenta. La familia no puede responder por los miles y miles de personas que escuchan las canciones del Nova, Sí, acá lo dijimos, una parte, una facción de la... Creo, porque llegaron así vestidos de la barra de Defensa y Justicia, echó a los periodistas los primeros días de la puerta de un hospital una locura, que la policía no hizo nada. Pero después no le podemos achacar a la familia que esté detrás de esto. Sí, cualquiera que escuche y que no tenga dos dedos de frente, pero... Tampoco... No, no, no. Digo, no es el entorno. No, bueno, yo no... Está bien, está bien. Digo, pero más allá de todo, vamos a suponer... No fue mi caso, pero supongamos que yo fui el que dio la información. Sí, claro. Este es una web line, mi farándula del oeste y lo que fuera. Digo, estás cuestionando lo que yo hice y estás haciendo lo mismo que yo hice. No, claro. ¿Se entiende? O sea, cuestionás lo que yo hago, pero estás haciendo lo mismo, dando mi número, arengando para que me manden mensajes. Y vos sabés que los mensajes van a ser de amenazas de muerte. Lo que quiero es agradecer, primero, meter cortito, quiero agradecer al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, que se puso a mi disposición, al área de... A Carlos Rojas, del jefe de comisario mayor de ciberdelitos, y a todo el personal de ciberdelitos que, bueno, se pusieron a disposición. Ya está la denuncia, ya tengo que, digamos, me agarré a que me hicieron un botón antipánico para mis hijos. Por cuestiones de prevención, más que nada, yo les pedí más que nada que me cuiden a ellos, que es lo que más me importa, porque, viste, que como, bueno, como sabrán, bueno, yo estoy separado, y ellos van y vienen, digo, están en mi casa, tienen días, días en la casa de la madre, entonces, en el traslado, tanto en la casa de la madre como en mi casa, digo, no se acuerda que pueda pasar algo. Vos dijiste el nombre donde sale la primera información, o sea, del titular de la cuenta. ¿Dónde está ese chico? ¿Detenido? Todavía no, porque la denuncia está en curso, la dice a noche, y la amplié hoy a la mañana, así que nada, está todo en curso y se está investigando, porque, bueno, justamente sale de la página farándula del Oeste 22, y a partir de ese momento, digamos, damos con esta persona que es la titular de la cuenta, Nahuel Laino, repito, y doy el nombre y apellido de esta persona, no por una cuestión de venganza, sino para que se retracte y pida perdón por todo el daño que generó. No, la verdad, no tengo ninguna animosidad contra él, pero sí que, digamos, el daño que generó a partir de eso y las complicaciones que puede tener, porque él no sabe, del otro lado, qué persona puede haber. Una cosa es que te insulten, bueno, en esta sociedad violenta uno lo entiende, lo entiende no, lo asimila, pero él sabe muy bien que hay personas que son violentas por demás y hasta sabe que me van a amenazar de muerte. Entonces, lo hizo a drede, esto, 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 esto se hizo a drede y no tuve nada que ver con esa información siquiera. Bien, te mandamos un abrazo grande, cuídate, te queremos mucho, beso grande. Pollito, gracias a ustedes, gracias al equipo, gracias al Chino y a todo el equipo de producción por esta nota, sí, gracias. Beso, Gastón Marote.